las personas a veces tienen la duda hago un trabajo de amor hago un ritual de amor Rodrigo hago un trabajo para recuperar el amor de mi expareja o más bien lo que tengo que hacer es una limpieza un trabajo para calmar la mente para sanarme es que si usted va a hacer un endulzamiento un ritual de amor ese ritual de amor debe incluir la limpieza el trabajo de sanación interior como no todos los brujos lo explican de esta manera se ve mucha gente que ha hecho rituales amar, ese endulzamiento rituales de amor, unión de pareja que están desesperadas que no tienen equilibrio interior y que a pesar de empezar con un brujo o una bruja hacer un ritual de amor como el brujo no trabaja esta parte de sanación interior van a otros brujos a otros tarotistas a personas de la autoayuda a preguntarle cosas de cómo lograr esta paz interior mientras están llevando adelante el ritual de amor con el brujo que han elegido entonces no es una cosa o la otra si usted tiene que hacer cualquier trabajo mágico de amor cualquier trabajo mágico de amor debe incluir un proceso de limpieza interior de sanación interior para que usted esté en el punto máximo de liberación de bienestar entonces usted ahí tiene más posibilidad de hacer las cosas de la mejor manera posible y de lograr que la relación funcione si así todas las cosas no funcionan es porque lo tiene que hacer es porque la relación acabó y quizá el trabajo se comenzó en un momento en donde no debería haberse comenzado porque quizá estaba ya todo terminado si queda un 1% de posibilidad yo supiero que uno luche muchos van a luchar con el 1% de posibilidad y les va a ir bien muchos van a luchar y les va a ir mal pero uno tiene que agotar hasta la última chance antes de decir bueno voy a soltar agotar la última chance no significa entrar en un terreno tóxico y estar atrapado en lo tóxico 6 meses eso no significa el 1% de posibilidad significa otra cosa entonces no es o hago un ritual de amor o hago una limpieza ahora si los rituales de amor ninguno dio resultado porque quizá se terminó la relación suya con su ex y no hay vuelta atrás hay que poner toda la energía en el proceso de sanación que incluye hacer el duelo la sanación ¿qué significa hacer el duelo? soltar a la persona aceptar que definitivamente la persona no está en tu vida y trabajar la magia que tiene que ver con reconectar de nuevo con la vida con volver a disfrutar de la vida con volver a soñar con volver a tener proyectos o sea siempre la vida te va a ofrecer bastantes opciones varias opciones varios caminos a veces solo miramos que la salida es una y si no resolvemos las cosas por el lado que nosotros deseamos entonces parece que se nos fuera a caer el cielo en la cabeza no es una ciencia la vida tiene muchas posibilidades cantidad millones de posibilidades para recomenzar una vida o a veces para recuperar una pared pero también hay que saber ver la situación cuando uno comienza un trabajo cuando uno no lo comienza siempre cualquier trabajo mágico debe incluir el proceso de limpieza de sanación interior a veces estamos muy enojados o con mucho coraje con la persona con la cual queremos volver y ese coraje nos va a estorbar ese coraje nos va a generar desarmonía peleas si nuestro ex vuelve a confiar en nosotros nosotros damos una oportunidad a la relación pero llevamos el coraje el enojo adentro con este coraje vamos a fastidiar la oportunidad si tenemos problemas de autoestima interiores no nos amamos no nos valoramos el problema de la autoestima es un poco redundante pero está dentro de uno si eso no lo solucionamos y nosotros no nos amamos no nos valoramos no nos queremos ¿por qué alguien de afuera de nosotros mismos lo va a hacer si nosotros no estamos confiando ni nosotros estamos sintiendo que valga la pena amarnos o sea si nosotros no lo estamos pudiendo hacer ¿por qué exigimos que nosotros nos ame si nosotros no nos amamos? entonces el ritual de amor debe incluir un proceso de limpieza de sanación de acompañamiento de parte del brujo porque si no pasa como hoy pasa una chica que hizo un ritual hace 15 o 20 días el brujo no le ama entonces ¿qué es lo que hace ella? se ve que es un brujo de los de antes que no sabe todo esto que no explica todo esto consulta a un tarotista y a otro tarotista y a un brujo y a otro vidente y con eso corta el efecto también del endulzamiento con esto corta el ritual pero lo corta porque las cosas se han empezado a hacer mal desde el principio el brujo en el que ha confiado no ha tomado en cuenta todos estos aspectos de la sanación de estar bien del empoderamiento de la autoestima etcétera etcétera como siempre explico yo entonces siempre debe estar incluida una limpieza un trabajo evolutivo interior para estar uno mejor con uno mismo y acercar la magia de manera más eficiente se comprende hagas el trabajo que tú hagas siempre en la línea de manera más que la crisis sí que tú hagas el trabajo